El músico cubano Simafun ha seguido la campaña de Quédate en Casa de una manera muy simpática. Desde el inicio de la pandemia en Cuba, el artista emplea la animación como herramienta para enviar el mensaje de cumplir con el necesario aislamiento social. Los pequeños animados han sido realizados por la diseñadora Aide Fornaris Chávez. Usando los eslogans Simafun en la casa y cuida tu cuerpo y la de los demás, muestran de manera simpática al artista realizando diversas actividades en el hogar, una invitación a las muchas cosas en las que podemos emplear el obligatorio tiempo en casa. La iniciativa ha sido adoptada por la oficina de la UNICEF en Cuba y lo suma a su campaña Yo me quedo en casa. Para tal causa, nació un nuevo animado que además usa como banda sonora el popular tema Me Voy. Mira, tú sabes que tienes que quedarte todavía en la casa. Acuérdate, si sale te coge el coco. ¿El coco? Sí.